¡Novo Entertainment! ¡Entretenimiento para Noob! No se pudo Pero aquí ya estamos para iniciar Esto va a ser más que nada como una prueba A ver qué tal sale y a ver si les gusta Y es algo especial porque nunca en mi vida he jugado esto Y como ya lo vieron en el título Estamos hablando de Fortnite Ahora que ya está el nuevo pase de batalla Con una temática de Marvel Y como ya lo escucharon En este video estoy con el señor Thor El señor Toribio ¿Cómo se encuentra esta noche? Ah, qué idiota Espera, espera, aguántame Nunca puse a grabar esto Qué triste, Lalo Qué triste Sí, la verdad no había querido probarlo No me llamaba la atención, pero Me convenció el señor Thor Así que Era una buena oportunidad para intentar hacer estos gameplays Y a ver qué les parece Así que Señor Thor, denme una pequeña introducción al juego, por favor Bueno, estamos en la pantalla de inicio En la parte izquierda donde dice capítulo 2, temporada 4 En la parte de abajo te sale el nivel en el que estás de esta temporada Ajá, ok Abajo te salen las misiones que tienes No sé qué tantas tengas Porque todavía no tienes el pase de batalla Pero sí debes de tener por lo menos una Tengo cinco Ah, ya ves, si tienes un chorro Son las que tienes que completar Pues lo más próximo que puedas Del lado derecho Bueno, en medio están tus compañeros de equipo Que en este caso pueden ser hasta cuatro Porque En partidas de escuadrón Puede ser uno, dos, tres o cuatro ¿No? Los modos de juego que hay ahorita Es en solitario, en dúos, en escuadrones Combate de equipo Y otras cosillas especiales Ajá Ok En la parte derecha Arriba Te salen como los eventos disponibles En este momento te sale Y anuncios también que hay Pues ahorita por ejemplo sale algo de dominio de Doom Ajá Y cremoso Y cremoso Ajá, cremoso es una skin Ok Ok Y abajo te sale el modo que estamos jugando Que en este caso es en dúo Y queremos que se llene o no el equipo En este caso pues Ni siquiera podríamos llenarlo Pero por ejemplo Si estamos tú y yo Y queremos que jugar en escuadrón ¿No? Podemos poner que se llene Y te empareja en automático Con otras cosas ¿Vale? Ya completaste tu escuadrón De cuatro Ok Yo nunca lo La neta yo nunca lo completo Siempre juego con amigos Pero se puede ¿Vale? Ok Ok ¿Cómo personalizo mi personaje? Ahí te va La siguiente pestaña Fase de batalla Ok Vamos en orden Lalo Vamos en orden por favor ¿Sí? Ah, perfecto, perfecto Ok Pues el señor autor ya me explicó Todas las Lo que tengo que aprender Al menos de la pantalla de inicio Así que ahora Me amenazó con que vamos a O bueno Voy a empezar a jugar A la mala Les recuerdo Les recuerdo que no tengo ni idea De lo que estoy haciendo aquí Así que ¿Dónde le doy listo? ¿Todo listo? Ah, sí En computadora No sé cómo le tengas que dar Pero te debe decir la tecla Con el mouse Creo que sí Emparejamiento Cargando Ok Ya me explicó que no puedo Cambiarle nada a mi personaje Todavía Tengo que comprar la fuerza Pero obviamente Pues no tengo nada ahorita Batalla campal Ok Esto sí Más o menos lo he visto Que caes Y este Recoge esas armas ¿No? O algo Te voy a explicar Paso a pasito Carcacha Las nombres de tales Esas que se van cerrando ¿No? Ya es en el mapa más chico De hecho actualmente Ya es una tormenta Bien hecha Porque antes nada más Que ponía como morado Y sí te hace daño ¿No? Pero ahora ya Ya hay animación de Juego Ok Suena interesante Lalo Desconozco con qué botón Te avientas tú Ah Yo también Creo que Ay Dios Tengo miedo Ah Tienes que ir Vamos a ir checando Cuáles son las teclas Con las que No sé si ahí te salgan Las teclas que usas Para hacer cada test Ah ok ya Pulsa A para saltar Pero yo tengo control De Playstation Así que Es una X Brinco ya Estás jugando en control Perfecto Tengo que decir que Hago trampa Juego en PC Pero con control No me acomodo con mouse Y teclado De hecho No es trampa De hecho Los mejores juegan con Bueno salta Yo brinqué Y saqué mi planeador No sé si debía De haberlo hecho Espérame Espérame Ya te vi Ok Me gusta el planeador Está bonita Intenta guardar el planeador Para caer un poquito más Y Espera 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 Ábrelo Ya me estás yendo muy lejos Interesante Ok Baja Suelta el planeador Supongo que Thor Es Thor Agárralo Ábrelo ¿Qué onda la onda? Aquí está mi nombre ¿No? Ok Ya le estás agarrando La onda a moverte Como en cualquier juego Y todo eso Ok Puedes abrir el planeador Y todo eso Intenta seguirme Vamos a Aquí Ah ¿Dónde estás Thor? Tengo problemas Con la cámara No sé si es la computadora Por 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 cómo estoy grabando Aunque no me había pasado antes Todo se me hace como muy lento No sé si tenga que configurarlo De alguna manera No te veo ¿Dónde estás? Abajo Baja 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 Ya te vi Ok Intenta seguirme Ok Ok Vemos como Thor nos lleva hacia una planta nuclear Ok Lalo Intenta caer Donde estoy yo Acá Muy bien Directo a nuestra muerte No te apures Tú ven acá Este es tan curioso Yo solo estoy viendo como gente ya se está muriendo No 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 pude caer allá Rayos Bueno pero no estás muerto Si Sigo con el prendedor Supo Ok Ahí donde vas a caer está bien Hola Hola Ven acá Literal Ok Estas son pociones de escudo Ve con que tecla agarras objetos Con Ok Ya Ok Tu poción de escudo ya te salió en tu inventario Ok Ve con que tecla interactúas con ella E intenta tomarte la poción Te puedes tomar dos de esas porque son pociones chiquitas Ok Es clic derecho o algo así O clic izquierdo Clic normalito No Eso no es Eso no es No quiero construir ahorita Ah Estás en teclado No No Ok Estás en control Es el gatillo derecho Gatillo derecho Selecciona eso y gatillo derecho Ok Me olvida que estás igual aquí Ok Otra vez Vuelvelo a presionar Y te das cuenta Tu La encima de la barra verde Ajá Hay un azul La parte de abajo izquierda Hay un azul Ese es el escudo Puedes tener hasta 100 de escudo Ok Ok Ahora ven Sígueme Bueno A ver Tienes el pico ahorita Ok Lo tienes seleccionado De hecho ya sabes cambiar entre pico y objetos No Ok Bueno Supongo que con nosotros Para la posición gatillo Y para el animal Ahora Martillo Con el gatillo Igual con el gatillo Úsalo Con el gatillo Es como obtienes material Esperándole a las cosas Ok Solo parece ser el martillo Para recolectar Ven acá Sí Y también hace daño a los enemigos Ahora Agarra El arma Ahora puedes también agarrar Ok Ya tienes una escopeta Y de hecho estamos en zona Para abrir tu mapa Usa el botón Creo que es de start en tu caso O algo así El que está a la izquierda De los chiquitos El de la izquierda Ok Select O el botón No, no, no Estás en el botón de play Ajá El touch Select El cuadrito Sí Presión No sé cómo se llama Pero así abres el mapa Y la zona segura Es adentro del círculo Afuera del círculo Va a empezar a cerrar Ok Ven para acá Siguiente Espera Oh, estúpido No tires No tires No tires eso No tires eso Bueno, sí lo puedes hacer O sea Vi objetos ahí abajo Pero creo que los agarraste O algo así Ahora Intenta dispararme Ok A ver Selecciona tu Tu escopeta Ajá Y Para apuntar Gatillo izquierdo O sea, para ser más preciso Y para disparar Gatillo derecho Ok Ok No necesariamente tienes que apuntar Para disparar Pero Como que Reduces el En el caso de las escopetas Reduces el El área de disparo Ok Bueno Interesante Interesante ¿Se me acaban las baldas? ¿Y si se me acaban qué? Yo supongo que ya te las acabaste Pues tienes que buscar más Cuando En Cajas de munición Ven Vamos a buscar una Ven para acá abajo Ven para acá abajo Sí te Acá hay otra arma Sí te ponemos con la cámara Pero digo que no sé Si se ha comentado el rato El cual Pero me escucho una moneda Ahí espérame Busca ahí por abajo En el piso de abajo Mira, ven Ven a la carrera Sube Sube, sube, sube Espera que veo armas Ah Me están atacando No sé Me mataron Creo Creo que estoy muerto Yo no sé jugar Espera Espera Me cubro Me cubro Fuck ¿Gastas algo De revivirme o...? No Nada más es tiempo Y posibilidad de que me maten Para eso puedes construir Pero todavía no vamos A la área de construcción En este caso Eliminamos a la persona Y tenemos un loot ¿Ok? Uy, yo pido el banco Y de hecho Mira, ven Ven para acá Por aquí vi uno Estoy seguro que había algo Para curarte Yo agarro un botiquín Ah, ok Intenta usarlo Es igual como disparar Con el gatillo Usas todos los objetos Quédate quieto No te puedes mover Mientras lo usas Escucho una estúpida Monera Pero no sé dónde Y Tama lalo Métete las dos pociones Para que tengas escudo Mira ¿Ves esta cosa verde De acá abajo? Ajá Esa es una caja De munición Acércate a ella Y interactúa con ella Ok ¿Cómo? ¿Dónde y cuándo Está la moneda? Es que escucho algo aquí Rifle de asalto Ah, ya la vi Está en el techo Ok Sé que yo estoy armado Pero Me cuesta mucho trabajo jugar Te digo que no sé Si sea Tener que bajar gráficos O algo ¿Qué es lo que te está costando? Eh, moverme Si se ve todo Como muy Este Salteado No sé cómo A lo mejor si es Bajar gráficos Ajá 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 Ya mejoró mucho Sí Mira ven Acá abajo En el mapa Hay cofre Interactúa con el cofre Y saca lo que hay Los cofres te dan Áramas Coraciones Y cosas así ¿Ok? Los cofres son como el lugar más chido Ok Si tengo mi mochila No ya no Tienes espacio o ya no Ok Puedes intentar soltar cosas Para eso Abre Abre tu Tu inventario Con la En el control Yo utilizo De las teclas De las flechitas Arriba, abajo Izquierda, derecha La de arriba Ok Ya Ya te abrió El material que tienes La munición Y todo eso ¿No? Con eso puedes soltar Y agarrar Ahí también puedes cambiar las armas De orden ¿Ok? Porque es importante también que traigas un orden que te acomoda Si no quieres la escopeta Vengan Es que tengo una Ok Ok Bueno Ahí te va Para cambiarlos Seleccionas Por ejemplo La primera arma de tu juego Con La No sé Tu A No sé cuál sea tu A X Que simbol es el cuadrado Creo que es X Con A Y lo mueves hacia Hacia donde lo quieras cambiar ¿No? Por ejemplo Si lo quieres cambiar de tercer espacio Y ya que estás en el tercer espacio Le pones Sí, ya estoy Ya con eso cambié de orden ¿Ok? ¿Sí? Ok ¿Ya estás? Ajá Más o menos Ok Bueno Ven para acá Tengo que entender que tú y yo somos compañeros Sí Tú y yo Sí, de hecho Mira Por eso Si yo te disparo No te puedo hacer Ok, no hay fuego amigo Eso me agrada Y viceversa No No hay fuego amigo Antes sí había Pero ya no Ok Ok Bueno Ahora Abre tus ajustes Otra vez Vete a la cuarta pestaña Ok ¿La cuarta? No No, no, no es cierto A la penúltima Ajá En las configuraciones de control Hasta la izquierda Yo te recomiendo utilizar Experto en construcción Que es la cuarta Por lo menos Ya lo tengo Ya lo tengo Ok Ajá Para cambiar Entre arma O sea Entre modo ataca Ven para acá No te voy a poner Para allá Debe de haber gente Para cambiar Entre eso Y Entre modo de disparar Y el modo de construir Tranquilo Y el modo de construir En mi caso Tengo que presionar Lo que sería B En el control de Xbox Ok No sé B también Bueno Es círculo Ok Ahora Con eso Con las Con las dos palancas Y con los botones de arriba De las palancas O sea RB LB Ajá Esos Construyes Cada una de las diferentes Cosas No sé si tengas materiales Sí Picaste Entonces Intenta Presiona una El gatillo izquierdo Y con eso Construyes una pared Presiona el gatillo derecho Con eso Construyes una rampa Presiona el LB A ver si quieres Ven acá Para que se ve LB No ¿Por qué construiste Traparello? No tengo idea No, no, no Los de arriba Los de arriba De los gatillos Ajá Ya está Ya estoy construyendo ¿No? No, no, no Porque Ve No Este es el Mira Con el El RB Que es el de arriba De los gatillos Construyes un piso Y con el otro Eso Un conito Me lleva el cuerno Ajá Ya entendí Lalo, Lalo Te ves muy desanimado Lo siento Uy Ya me va disparando Me estoy concentrando Ay Dios Ya vi Ya vi Ya vi Ay Dios ¿Dónde está? Ya lo vi 105 de daño Buena 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 Ya di como dos balazos Pero algo fue algo No, pero si le diste Ya vas Vas de gane Vas de gane Ah, ¿qué fue eso? Bomba Bugui No, dejé mi arma Espera Ah De hecho te la iba a aventar Cuando Sí Ah, ya no está tan agarrable Este look Bueno Lalo Esperame Toma Tomate Ah, agarra las pociones Tomate pociones Ajá Tu escudo ¿No estamos en el rango de la tormenta? ¿O algo así? No Estamos dentro Si te das cuenta En tu mapa En tu minimapa Del lado superior derecho Ajá, ya, ya, ya Ok Mira, Lalo Cuando te avientan una bomba bugui Te pones a bailar Guau Y no puedes hacer nada Hay diferentes armas Ok Ya hay bastantes Las ponen y las quitan Ajá 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 Ya te irás familiarizando con Con Cada una de ellas Ok Tienen sus pros Tienen sus contras Básicamente para contacto cercano Pues las escopetas Ajá Para Contacto medio y todo eso Sus rifles de salto y todo Ajá Mira, ven Si pisas esto Sí Vuelve en el auto Hace rato Esta área Ya se bola Ok Y intenta caer aquí conmigo en el borde ¿Dónde? Ah, hasta allá Ok Ok Aterrizate, calma Ok, vete adentro No te vayas a hacer para el otro lado Ya, ya vi Ok Buena, buena Ok Ahora sí La tormenta va a cerrar Lejos de donde estamos nosotros Ok Entonces vamos a tener que movernos Podemos hacerlo volando Saltando hacia acá Y vuela Y de hecho es la única manera En la que vamos a poner O construyendo Pero no tenemos suficiente material para eso Ok Ok Voy a marcar donde hay gente Más o menos para que ubiques Donde hay gente Mira, acá hay un vato corriendo Ya lo oí Creo que estamos lejos para disparar de nadie Ya se fue corriendo Quedamos cinco personas Tu, yo No esperaba sobrevivir y tanto Ok El vato que vemos Y a todos los dos Tampoco, güey Pero bueno La lente es que no, güey Si tuviera un francotirador Lo voy a agarrar Tenemos que ir a zona ahorita Yo traigo uno, pero Esa que lleva ahí Uy, uy Qué idiota, qué idiota Es un drabo No No te apures No te apures No te apures No te apures Traes un botiquín, ¿no? Uy, buena De milagros sobreviví Y así, gente, es como no se debe jugar Güey, no entiendo No entiendo cómo no te moriste Me, 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 me decís en el Me he muerto por cosas Pégate al drop y ábrelo Ábrelo, 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 ábrelo De aquí salen armas chidas Por ejemplo, ese francotirador Es mejor que el que tengo Pero cambia Y hay materiales Armas y cosas así Lo siento, güey Aplique la añera Aplique la añera Venga, 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 venga No, me quedo con lo que traigo Qué es esa plataforma de impacto Vente, vente, vente Te sirve para lanzarte Ven para acá Vamos al agua Ahí, 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 alguien ¿Dónde? Yo soy medio manco, así que No disparen como yo Ah, tenía que cargar así, neta Buen tiro Quedamos dos Y cuando son, este, francos Hay que recargar Ya me di cuenta Todavía no estamos en zona No pasa nada, no pasa nada Ven para acá Andan peleando, de hecho Así que somos dos contra uno Ok, perfecto Ok Tengo que avisar de la gente Que yo soy muy manco En estos tipos de juegos Así que Ven para acá Ven para acá No se sorprendan Si no voy ni una Ven para acá Súbete, súbete ¡Ganamos! No puedo creerlo, Lalo Ganamos la primera partida Sin hacer nada ¡Ganamos! Lalo, qué emoción Te van a dar La sombrilla de victoria Que está cool Y algunas cosillas Ok, entonces Vete a regresar a la sala ¡Ganamos! No puede ser Qué emoción No tengo idea de qué pasó Ustedes son testigos De que era mi primera partida Me estuvieron explicando Cómo jugar Y era el resultado Que ganamos Solo Solo creo que Le di dos veces a alguien Fallé por completo Con el parco de tirador No sé No sé Se mataron Los otros Bueno Así es como se gana Una partida Así es como se gana Una partida Señor Lalo Acá estás en nivel 2 Tengo brillo del Bifrost Un paraguas Ok, te dieron la caída El paraguas es el paraguas De la victoria Te lo dan Solamente si ganas Una partida En el modo Ya sea en solitario En dúo O en escuadrón Ok, cuando ganas Y que es el paraguas Entonces Vete al casillero A ver, espera Sigo viendo Paraguas poderoso De Marvel Joder Está bonito Pues dale listo Lalo Vamos con todo Ahora sí No puedo creer Que hayas ganado Tu primera partida Y sin hacer nada Estoy tan feliz Cómo no Le diste dos tiros A un vato Dos tiros Le bajé la vida Para que todo lo rematar Sí, sí, sí Sin ti yo No hubiera podido hacer nada Es interesante Yo no solo he jugado Para que lo sepan gente Paladins Si es que A lo mejor Nos hemos encontrado Por ahí Tengo el mismo nombre En el juego Este Y qué más Qué más Qué más Left 4 Dead Nada más En línea Solo eso ¿Dónde estoy? Esperando los jugadores ¿Por qué ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué están bailando? El bus de batalla Se lanzará en 8 No entiendo No entiendo Qué está pasando Imagínate que en línea Ah, porque estamos En el área de carga Esto es previo A que salgamos Estamos en un Felicario ¿Y Downless? ¿También estoy jugando Downless ahorita? Ok Intenta Intenta ver el mapa Te voy a marcar Un área Que dice dominio Bueno, no sé Si ya te sale aquí Como dominio de Doom Creo que no Ajá, sí No veo nada Me salen gris Pero ¿Ves el marcador azul? No Ah, ya Ok Ya se pasó Ok Sí, ok Bájate del Autobús Intenta ir al marcador azul Se ve en el mapa En grande Ok ¿Con caída libre O con el paraguas? Con caída libre Es más rápido Y ya que estés Más o menos cerca El paraguas Te sirve como para Guiarte un poquito más Ay, pero creo que No estoy cayendo ya Bueno Me estoy acercando Pero no creo Caer exactamente ahí Abre el paraguas Como para guiarte más O sea Puedes intercambiar Entre caída libre Y el paraguas El paraguas Te sirve como para Avanzar más Y el Y la caída es para Bajar más rápido Me gusta, me gusta Ya te veo Estoy arriba de ti Voy a hacer punto azul Espero que Uy, una llama Ven Ven al nuevo punto azul Espérame, espérame Ah, ah, ah Tiene que marcar Sí, no me acuerdo Cómo marcar Cuando estás cayendo Creo que no se puede Pero bueno Ven a donde estoy Si me ves, ¿no? Estoy arriba de ti Ven acá Espero que no nos maten Espero que no nos maten Espero que no nos maten Esto es como de las cosas Más cool del juego Ya estoy cayendo Es de las que más me gustan Ya no puedes bajar solo Bueno, así cae ¿Qué tal? ¿Te gustó tu ala de la victoria? Está bonito de hecho Está cool, ¿no? Está muy cool Cada temporada hay uno diferente Mira Esto es una llama Cada partida salen aleatoriamente Antes salían cinco Pero ahora creo que son menos Ok Las llamas Es una piñata Pégale Dale, dale, dale ¿Le pego o conecta? Ya Ahorita te enseño Agarra todo Agarra todo Puedes pasar encima de él Y lo recolectas Cuando son Cuando no son armas De hecho creo que también Puedes seleccionar el área De la cosa De pasar encima de las armas Y recolectarlas Ah, si vi algo así En los ajustes Espérate Ven para acá Ven para acá Porque esta es el área de Doom Y por lo menos Ni tú ni yo tenemos armas Ajá Entonces necesitamos Armas antes de entrar Allá Ven para acá Me encanta ese skin de Thor Con todo y martillo Ahí también Ahí también Y te queda muy bien Siendo Thor Por supuesto Creo que hay gente que no lo sabe Pero Thor se llama Thor No es un apodo Que le hayamos puesto No, mira ven Aquí Le pegamos Hay un sótano Abrimos puertas Y aquí hay cosillas Ok Abre el cofrecillo A ver que te sale Este es otro cofre Ok ¿Quieres agarrar ese pack de sorbos? Eh, sí Ahorita te enseño que hacen Métete los minis que tienes Porque tienes minis Ajá Los escuditos chiquitos Ah, ya Ok Mira Los sorbos Como le decimos La gente que juega conmigo Y yo Son por locos Esos son escudos Que te sirven Para recuperar Este Vida O escudo Lo que te haga falta Ah, sí Puedes acariciar Lo que estaba viendo Mira, dale Y hace un dab Te digo que es la mejor mochila Del universo Bueno Estos Si los avientas Te dan Escudo Ahorita si te das cuenta Ya tenemos 90 de escudo O si te hace falta vida Te dan vida Mira Estamos ahorita En áreas del Dr. Doom Entonces Vamos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una cámara Lo que pasa es que Como estamos en un área Pues digamos Enemiga Ahorita Pusieron como voces Ok Ok O sea jefes Entonces Digamos que no solamente Hay jugadores Sino que Aquí por ejemplo Este es el área de Doom Ajá Eso significa Que aquí Está Doom Mira De hecho aquí Ya te salió algo Como Paría emblemática Entonces En algún momento Nos puede salir Doom Y habrá que pelear con él Si lo derrotamos Podemos abrir su bóveda Que es un lugar Donde hay cosas Muy chidas Armas legendarias Y todo eso Y ellos Ahorita les pusieron Una Espera Una ¿Por dónde bajaste? ¿Dónde estás? Está súper rota Pon unas escaleras Ya, ya, ya Ahorita te digo También puedes picotear El piso No sé si está en la casa Doom O está en otro área De aquí Antes llamada Parque placentero Este lado Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Tú lootea todo lo que puedas Aquí no veo a Doom La mujer está en otro lado La verdad es que No te voy a mentir Nunca me lo he topado Ah, creo que estoy atrapado Creo que hay una trampa No No Tres muertos Intenta pegarle a la pared Sal, sal por la pared Ven Pégale a esta pared Ya, ya, ya Ya se ha disfrutado Este ¿Dónde estás? ¿Subiste? Rodea, rodea, rodea No estoy abajo Estoy en tu nivel Pero afuera ¿Dónde estás? Uh, interesantes las cosas No, ya, ya, ya Mira, aquí al centro Hay una estatura de Doom Ah, ya estaba viendo hace rato ¿Y ese camioneta? Ah, es para revivir Por ejemplo ¿Ves que te tiraron? Te pueden tirar Y ya que estás tirado Te pueden rematar Wow Entonces, si te rematan Sale una tarjeta Si yo agarro esa tarjeta Te puedo revivir ¿Dónde está la Doom? Mira, allá hay gente Allá hay guardias Mira En esta casa La que está aquí enfrente Hay guardias Supongo que Esas guardias te atacan Son bots De hecho Ese se parece a Doom Ah, no Pero debe ser Acaba de notar Que se tuvo la grabación Hace rato ¿Dónde están? Bueno Practica, practica Dale, dale, dale Qué malo soy Practica ¿Ya tiraste al otro? ¿Sí? Muere, maldito Muere Eh, está la Doom Oh Dios Está disparando Ya ves Buena No sabrá Dios Dónde está Doom ¿Por qué está acá abajo? Ah, sí, está acá abajo ¿Por dónde bajaste? A ver, espera Nooo Solo veo rayos saliendo Mira, está acá abajo De hecho me está disparando Buena, tiraste a Doom Remátalo Ven para acá ¿Ves esas cosas doradas? Ajá Son las características especiales De Doom De hecho Esta Mira ¿Viste los rayos que nos estaba lanzando? Sí, las vas a poder lanzar Están rotísimas, mira Wow Y esto no sé qué haga Para brincar Ah, este es el rayo que carga Oh, su ¿Se están disparando algo así? Creo que sí ¿De dónde? Adiós A ver Lalo Ah, me quedé sin balas No me di cuenta Agarra las dos Agarra las dos Para que las dejen Yo las agarré porque nunca las había usado Pero que las dejen Ay Esto es otro men Mira, ven Agarra las cosas doradas que te dejé ahí Lalo Ajá Cambiarlas por armas Y ahora ven para acá Que no, maldito sea Una es como una genjirama Que no, maldito sea Y la otra son los rayos verdes Ok La genjirama se carga Ajá Y el otro Ven para acá Mira, ven Esta es la bóveda Como matamos a Doom Me dio una tarjeta Entonces Aquí pongo la tarjeta Y vamos a abrir la bóveda En la bóveda En las bóvedas Hay cosas Hay cofres y así Hay cosas muy chidas Mira, es un lugar de loot Abre los cofres Y hay minis escuditos Por ejemplo Tú necesitas curarte Entonces En cuanto encuentres un botiquino En este caso las vendas Métetelos Ajá Vendaje, ok Y métete ese escudo El grande Las vendas solo te curan El 75 Pero cúrate Cúrate, cúrate Eso hago Eso hago Eso hago Y ahorita nos forloqueo Ok Ok Ajá Mira aquí hay más cosillas No te metas al baño La cabina azul No le des click Te vas a ir Por ella Te vas a ir por ella Ok Granada de choque Reef de vaseto De ráfaga Tantas cosas que no sé Listo Métete este El que te marqué aquí Este es un escudo grande Para que estés a funda de escudo Dejame agarrar un francotirador Por si acaso Estamos en zona Ese no es un franco No Ah ok No, no, no Es un rifle de asalto Aunque me gusta Escopeta Vendaje Esto que es No Ya con esto me quedo Ok Listo Bueno Dices que ese prueba es que Encontramos a Doom Si Nunca Es que No he jugado tanto He jugado Creo que dos partidas Ok Bueno un poquito más Jugué con el Sebas Este Pero no he jugado tanto O sea Casi no he visto tanto Del mapa como Ahorita Que no ha cambiado Tanto Tanto Pero Es Que tal andas De materiales Arriba Parte derecha Arriba de donde están tus armas Ok 398 De algo que no sé que sea 365 A ver Supo que si Piedra Madera Piedra Metales Ok 398 365 359 Ok Ven para acá Vamos a trapar aquí Eso se puede Espera Hay un botón Wow Espero no caerme Nos disparan ¿De dónde? No sé Pero abajo hay gente Ya lo veo Se acaban los habilidades No verás No son infinitas Ya vi Son infinitos Pero hay uno que Se tarda en cargar Sí La Genkidama La que es como la Genkidama Ajá Ya no veo gente A menos aquí De mi lado No veo Quedaban 10 jugadores Hace rato No veo No veo No veo Cabaña corriente Y yo también la desbloqueé No había venido acá Supongo que ahora Ya todo el mundo Sabe que estamos aquí No, no puedo ¿Nos pueden derribar Están en el helicóptero? Sí Pueden Derribar En la torre El helicóptero ¿Dónde está? Bájate Ah, como me bajó Busca, hay una tecla En mi caso es X La de la izquierda Tiene que dejar el apretador Mira, estos arbustines Sirven también para esconderse Mientras uno no haga ruido Ni nada de eso Vive Pues ahorita Andamos bien de vida Andamos bien de armas No nos hemos encontrado Con nadie Y quedan 10 jugadores Había Había alguien por allá Podemos jugar A mí me gusta Jugar más Este Tácticamente ¿Ok? Digo, hay diferentes Estilos de juego Hay quienes son más agresivos Ajá Sí, supongo que yo Sería de andar buscando a todos Por ejemplo Al menos desde aquí No veo a nadie No Es que De hecho Deben de estar para Para allá Ok Nosotros estamos en el borde O sea, deben de estar por allá Ya somos 2 contra 2 O 2 contra 1 y 1 Mira, por ejemplo Ahí veo que va a haber un drop Va a caer un drop Ahí, justo a donde vas ¿Dónde estás? Ah, ya vi Ok Entonces Ah, bueno Espero que no te maten Sí, supongo que alguien más Podría estar por aquí No veo a nadie Escuchas disparos ¿Esos son disparos? Sí, son disparos Son azatina, ¿verdad? No Creo que no A menos Entonces somos 2-1-1 Ah, aquí Aquí te indica, ¿no? Sí Creo que aquí te indica Dónde están los disparos Tiene sonido visual, sí Ah, Simón Se andan peleando Estoy contigo Si los veo Les danse la genkidama Ahí en eso Sí Tú dale, tú dale Ya los vi Yo te estoy cubriendo No, mate Mate uno Buenas, somos 2-1 Ya vi al otro Segunda victoria consecutiva Señor Lalón Matando Matando solo A un jugador Nada más Carnal Mataste ya a un jugador Eso es súper épico ¿Cómo no? Y con la genkidama Era nada más Ay, papá No sé si he considerado trampa Porque fue una genkidama Pero ¿Cómo te sientes De ganar tus Tus 100%? O sea, tienes un win rate Del 100% Es bonito Dos partidas Dos wins ¿Cómo te sientes? Lo voy a disfrutar Mientras tanto Vamos bien Vamos bien Señor Lalón Muy bien muchachos Esta fue Mi prueba Yo creo que vamos a dejar El video Hasta aquí Solo fue para irme Introduciendo en el juego Si de alguna manera Les entretuvo Mi manera manca De ganar Doble Dejen en los comentarios Déjenme Este Opiniones Para que pueda mejorar Mi juego Si les gustó Este video De alguna u otra manera Déjenlo también Y espero Pronto Nos vemos Con un nuevo video Si es que No resulta Esto de los gameplays Si el señor autor Quiere jugar conmigo De nuevo Claro Por supuesto Yo puedo seguir Señor Lalo El que se apreciera Es tú Perfecto Perfecto Ya lo escucharon Entonces Probablemente nos vemos De nuevo pronto Si no es con este juego Será con otro Ya nos vamos animando A hacer esto El próximo video Les voy adelantando Va a ser un tanto Especial Ya verán por qué Y si no Lo pueden deducir Por cosas que habíamos Mencionado en anteriores videos Tendremos algunas sorpresas Así que Espérenlas Y falta también Por ahí Una reseña Y opinión de anime Una o dos Todavía estoy considerándolo Aparte de películas Que ya pronto Se van a estrenar Así que Habrá Habrá videos que ver Ya sin nada más Que comentar Aquí me despido Soy Lalo Fonseca Y nos vemos En el próximo video Hasta luego Bye Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!